¡Suscríbete al canal! Están a una velocidad o dos ¡Vaya más que acaba de hacer! ¡Fansan Poiguié! Y el póster es para el afro de la Begui Que es una auténtica barbaridad Y aquí siempre encuentra ventaja ¡Vaya gorrazo! ¡Mano abierta de Poiguié! ¡Tumbó en el suelo Mike Tobey! ¡Vaya gorro de esos! Cerquita del aro Y aplastando el balón prácticamente desinflándolo Vuelve a empezar Kalinic ¡Vives! Solo siete de posesión Tobey tiene manita Kalinic también de tres Por encima de Jeff Taylor La Provítola Este es el jefe del equipo Es el nuevo jefe del equipo Nicola Provítola A diez Van Rosson, Prepelic y Sastre No hay espacio para mucho más Para que Hermansson la levante Con demasiados cambios por la espalda Y el tiro es bueno ¡De tres! Martin Hermansson Ajustando cada centésima de segundo 43-60 Habrá que ver si el tiro es bueno Pero contra el Cristal Y sonó, ¿eh? Sonó ahí contra el Cristal Kling, Kling Caja 19 de ventaja para Valencia Lluy Qué bien, ¿eh? Vaya detalle por la espalda Para encima generarse su propio espacio Lluy, de tres 4-6-6-2 Se aleja poco a poco el partido Del alcance del Real Madrid Y con ese gorrazo de Lavegui Aquí no hay amigo sobre Cosset ¡Vay! ¡Vay! ¡Cómbialo! ¡Cómbialo! Tó bien el directo Hermansson con la cabeza abajo Ahora sí la levantó Extrapass Lluy Lavegui Juego 7 y partido Lavegui 69-79 Cae el Real Madrid Por segunda vez En lo que llevamos de temporada ¡Gracias por ver el video!